La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán y el Centro de Desarrollo y Aprendizaje en Armonía, Asociación Civil, con el Programa Educación Ambiental Responsable, entregaron a escuelas primarias de Motul decenas de árboles y botes para basura. El Secretario de Desarrollo Urbano, Eduardo Bagyori San Pedro, dijo que con estos programas promueve una cultura ambiental como forma de vida y se han habilitado en 10 municipios del Estado, ofreciendo capacitación en 81 escuelas primarias, 3 universidades e institutos técnicos superiores, involucrando a 22.502 estudiantes, más 1.000 maestros y 177 personas de diversas áreas. Gracias a la participación de todos, se han recuperado 164 toneladas de plástico PET, equivalente a casi 6 millones de envases. Se ha recolectado y reciclado 82 toneladas de aluminio, equivalente a un ahorro de 410 toneladas de bauxita, mineral que es la materia prima con que se fabrica el aluminio. Lo más importante es que todos estos desperdicios no quedaron tirados en la calle, carreteras, playas y humedales, favoreciendo la conservación del medio ambiente. Solo con la participación de todos se podrá lograr conservar Yucatán, aseguró el Secretario de la Seduma. Por su parte, el alcalde de Motul, Julián Pecha Aguilar, aseguró que se trabajará coordinadamente con la Seduma para desarrollar en los niños la cultura del cuidado del medio ambiente. La información y las imágenes son de Mauricio Cantec.